Isabela y Mariana Leguía Los amores de mi compositor, Pobre Leguía En ese tiempo era tan joven No sabía lo que era el amor Cometí muchos errores Lastimé tu corazón Y hoy vengo a pedirte perdón Por todo el daño que te hice Hoy vengo a valorar tu amor También los momentos felices Gracias a que te leí el significado del amor Palabra que no comprendía en ese tiempo mi amor Algún momento miro atrás y no sé qué pasó Se derrumbó lo que algún día costuma es tú y yo Hoy vengo a pedirte perdón Por todo el daño que te hice Hoy vengo a valorar tu amor También los momentos felices Y para ver a mí La hija de mi compadre Jesús Bernardo En Medellín Pablo Jarama Nuestro amigo en Medellín Ingeniero Melquín Mejía Y el amor de su triple A Se comienza con el perdón Recordando a quien te lastimó Siento ganas de desearte En el futuro algo mejor Y me partes el corazón Cuando tú letras de escribir Que en tu pecho repose el amor Que en ese tiempo sentíte por mí Perdí ese gran amor también de una buena mujer Me duele que en mi juventud tanto me equivoqué El tiempo ya pasó Yo pude recapacitar Le pido a Dios que por favor no me vas a olvidar Hoy vengo a pedirte perdón Por todo el daño que te hice Hoy vengo a valorar tu amor También los momentos felices Hoy vengo a pedirte perdón Por todo el daño que te hice Hoy vengo a valorar tu amor También los momentos felices Música 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 ¡Gracias!